Ahora en un rato tendríamos que ir a comprar el pasaje de tren para ir a Ucrania, pero a mí me gustaría ir solo, te pones tensa, lo sufrís, entonces como es una idea mía y no quiero que te sientas mal, yo lo que te digo es, te quedás acá, terminás de editar el video que estamos trabajando, yo voy, recorro la ciudad de Libre, voy por la mañana y vuelvo al final del día y vos estás acá tranquila y yo te mando un mensaje de Whatsapp a cada 5 minutos para que vos estés tranquila, pero yo quiero ir allá porque para mí es como algo que me desafía, me gustaría ver cómo está la situación, me gustaría poder mostrarle a la gente cómo están las cosas allá, que vean la realidad, pero no me gustaría ir con vos porque sé que te vas a sentir mal y vas a sufrir, te estás escuchando, vos crees que no voy a sufrir si vas solo, yo voy solo, te mando mensajitos por Whatsapp, pero si no estás obviamente voy a sufrir también, pero menos, ah, porque, y si te pasa algo voy a llorar solo, no me va a pasar nada mi amor, y si vamos juntos, tampoco va a pasar nada, tampoco va a pasar que vos mi amor, te vas a poner muy nerviosa todo el camino, voy a estar nerviosa si o si mi amor, y si no vamos, pero llegamos hasta acá, está tan cerca para no ir, y yo estoy yendo de una forma consciente, o sea, ay no sé qué decir, y qué pierdes si no vamos, decía algo, que no sé qué decirte, también nosotros siempre hacemos los videos juntos, nunca nos separamos todos, yo como que medio que vine decidido acá para ir, pero también sabía que vos, muy probablemente no irías, yo voy solo, y si me pasa algo me pasó a mí solo, vos vas a sufrir si vos te quedás y yo voy, sí, ¿sí? ¿y sí? entonces en ese sentido yo tampoco voy, por más que es el lugar más seguro actualmente, claro, eso dice, hay turistas y todo, hay turistas, contactábamos, nada es asegurado, porque te cruzas la frontera, estás en un riesgo, sí, pero he leído inclusive el Instagram de un turista que está allá ahora, y dice que se quedó dos semanas, y va a quedarse dos semanas más, como si no pensemos un poco más, y mañana cuando nos despertamos, vemos cómo nos sentimos, bueno, al final decidimos ir, vamos a ver dónde llegamos, exacto, y acá estamos atravesando las vías del tren, este es el tren regional, que te lleva por dentro del país, y también para si querés irte a Alemania, Glovaquia, a, bueno, creo que a Austria, a otros países, todo te podés ir por tren, y tenemos que comprar el pasado, porque en realidad es como que, con un cambio, te bajás en un punto, ahí seguís otro, vamos a ver, y también tenemos que hacer migración, claro, para pasar, entonces, con Lizana, ni sabemos si nos van a dejar entrar, debido a la situación como está, creo que acá es una estación de trenes provisoria, no más, porque estoy como un container, la están como arreglando, hola, sorry, no hablo polis, eh, me gustaría, dos títulos para ir, para ir, y dos títulos para volver, ¿todavía? ¿todavía? ¿lo vivimos, 6 o mañana? queremos ir a la ciudad, sí, desde aquí, para ir, y volver hoy, hoy, ¿todavía? sí, no es posible, ok, muchas gracias, el de ayer, venimos a preguntar, dijo que sí, sí puede, al no ser que vayamos allá, lleguemos allá y lo compremos allá a la vuelta, el de las 7, si el señor dijo que hay uno que vuelve a las 7, y si no vuelve, si no vuelve hay que quedarse allá a dormir y volver a la mañana, ahí está el tren estacionado ya, no es eso, ¿no? ¿queréis intentarlo? podemos llegar hasta la frontera y preguntar y si no se puede nos volvemos y probemos, si no dio, si no dio, ¿qué se le va a hacer? al final, a la mañana o mañana es lunes, es un día normal, vamos a la ciudad fronteriza, ahí hay un cambio de tren, y ahí va el vio, llega tipo mediodía, y ahí en la noche volvemos, o sea, salió como quisimos, pero mañana, y todos los dos juntos costó 43 euros, entonces 20 por persona y da vuelta, para un viaje de 3 horas y media, me pareció muy bien, ahora, no sé, nos vemos mañana, vamos a desayunar algo ahora, y mañana seguimos con la aventura, para llegar hasta Ucrania, así que hasta mañana, día 2, intento número 2, y no entiendo, para cargar el teléfono, qué bien, bueno, bueno, estamos, arranquemos entonces, llegamos a la última parada, ahora lo que tenemos que hacer, es la migración, tenemos que ver a dónde pasamos, para que nos pongan el sellito, en el pasaporte, y podamos entrar a Ucrania, bueno, había un señor muy agradable, ahí buscando el acordeón, me olvidé el nombre de la ciudad, qué vergüenza, Shemish, pero esta es la ciudad, claro, sorry, do you know where I go to the, uh, Ukrainian border, and stop my passport, uh, I don't know, you don't know, you must go, door, next door, next door, no, no this, next, next, okay, thank you, thank you, vamos Lizana, porque el perrito está con frío, acá Lizana será, se ve muchos puntos de ayuda, hay mucha gente llegando, información y todo, Ucrania, Ucrania, ¿está escrito Ucrania ahí? sí, wow, está tocando la comparsita, mira, yo puedo leer las letras que tiene, ruso y Ucrania, habla cuánto de idioma y no me contaste, no, no hablo, conocimiento básico, bueno, ahora sí encontramos la fila, para hacer la papelada toda, para poder entrar a Ucrania, hay una fila cortita, pero tenemos una hora nomás, porque tenemos que tomar el próximo tren, ahí está, ya pasamos la migra, ahí está nuestro próximo tren, que va hacia allí, y sale a las 9 y 45, salimos de Europa, ahora después va a parar el tren, y nos va a chequear otra vez, me llamó mucho la atención, porque el agente migratorio polaco, agarró como una lupa digital, y lo puso en los pasaportes, y miró dos páginas, es que hay muchos que lo falsifican, para ser espías, claro, para ver si es verdadero, y no nada más, nada, después de eso, ni un problema, creo que acá a mi amor y la señorita, se le da el ticket, ¿ticket? si, bueno la verdad, estoy un poco nerviosa, pero al mismo tiempo ya no, porque hablamos como con tres personas, del libro, uno es ucraniano, tiene un canal de youtube, otro es un chileno, dijo que vive ahí, pero ahora no está, pero que está todo tranquilo, y una peruana, que vive ahí, que tal vez hoy la vamos a conocer también, a mi me dio bastante ansiedad, el primer día, que tomamos la decisión de hacerlo, mi cerebro, yo no podía parar de pensar en eso, nomás estaba descolocado, alguien me hablaba, y yo, ¿eh? 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 ¿viste cuando estabas volando así? obviamente te da un poco de esa ansiedad, y uno respira un poco de esa energía media pesada que estás, ¿no? claro, o entras ahí, donde pasamos ahora, ahora se siente un poco ese nerviosismo, hay un policía mirando cada persona que pasa, y ahí está todo el mundo como revisando, ¿quién sos? ¿qué hacés? va a ser mi primera vez, porque yo nunca fui, a Ucrania, para mí va a ser la primera vez que voy a Ucrania, y la primera vez que voy a un país que está en guerra, también, listo, en el mapa estamos en Ucrania, wow, mira, la migración, documentos, pasajeros, todo lo que entendí fue pasajeros, documentos, por favor, ahí está, ahora un ratito más, y vamos a llegar al Lviv, relativamente estamos cerca a Europa, si ven el mapa, estamos... 70 kilómetros, ¿solo eso? solo eso, o sea, bastante seguro, ¿no? con pie derecho, llegamos, llegamos, mi amor, a Lviv, Ucrania, wow, qué linda terminal, bastante movimiento, para allá, vamos, mucha gente, tomando el tren, una estación bastante grande, no me lo esperaba, muy linda la estación, ¿cómo te sentís, mi amor? tranquila, tranquila, la verdad, yo, de Ucrania, no sé nada, solo sé que, comen, comen bors, es una sopa, que también en Estonia se come, y la verdad, no mucho más, bueno, hoy vamos a conocer un poquito más de la ciudad, entonces, creo que lo primero que deberíamos hacer, es encontrar un lugar para comer, porque tengo mucha hambre, uy, qué frío que está hoy, yo no me traje en este viaje, campera, abrigada, nada, porque digo, es verano, no va a ser frío, pero me engañé, mirá que linda estación, muchos soldados, ¿se ven por acá? Acá, puede ser que podamos sacar dinero, Lizana, para poder, pagar el transporte, ir hacia la ciudad, mirá, ahí pasa el tren, bastante movimiento de soldado, por todos lados, acá, fijate mi amor, si vos sabés leer, cajero automático, sí, no necesitas mucho, cambiamos un poco, claro, para comer, y para movernos, 20, 20, o 50, 20, dicen que es económico, 30, bueno, bueno, 30 euros, sin coya, no, no, ¿cómo es acá? Thank you, thank you, thank you, a ver, parece mucho dinero, pero, Ick, Ucrania, ah, ahí dice Ucrania, y cómo se llama el dinero, vos sabés, ay, está escrito en, ¿qué es esto? mirá, mirá, mirá lo que es esto, acá pasa el tren, mirá, sí, pero, a ver, ya, pero, ¿cómo se encuentra el tren? ah, no lo sé, hola, me lo siento, es aquí, voy a llevar el tren, a la ciudad, la ciudad, la ciudad, ¿sabés, el lugar turístico de la ciudad? ah, sí, necesitas visitar, número uno, número uno, ¿sabés si puedo pagar con dinero, o necesito una carta o algo? puedes pagar con dinero o dinero, ¿sabés? sí, mi dinero, muchas gracias, gracias, hola, dos tickets, por favor, dos personas, ah, Dios cuesta, como, 30 centavos, wow, gracias, yo había leído que era el país re barato, pero no me imaginaba que tanto, yo que soy de Estonia, me hace recordar mucho, los tranvías viejos, de la ciudad, también se pagaba antiguamente así, pero acá todavía sigue así, ¿no? o sea, con esta monedita, puedo pagar un pasaje de tranq, sí, wow, encontré que hay que validar el ticket, ah, ahí, mirá, ahí está, wow, ahí está, si no, lo puedes volver a usar, sí, ahí está, ahora sí estamos en pleno centro de la ciudad de Liv, no dijimos nada todavía, pero, Liv es una ciudad muy importante de Ucrania, en realidad una de las más turísticas que hay, y hoy en día se ha convertido en el mayor refugio de ciudadanos ucranianos, que vienen de otra parte del país, a encontrar una cierta seguridad acá, ya que como la ciudad estratégicamente está localizada muy cerca de la frontera con Polonia, si acá llega a haber un ataque, eso podría repercutir internacionalmente, porque imagínense que Polonia se parte de la OTAN, entonces digamos que acá todavía se puede respirar una cierta tranquilidad y una cierta seguridad. Acá la gente veo que como que creo que ya aceptaron, y camina, se van a la escuela, al trabajo, lo único triste que en la estación vimos es cuando los familiares despiden de los soldados, eso es como un choque de realidad, eso es lo que se nota ahí que las cosas no están nada fáciles. Esta ciudad, por lo que vimos con Lizana, lo único que sufrió hasta ahora fue un lanzamiento de seis misiles, un ataque aéreo ruso, que por suerte la defensa de Ucrania pudo interceptar dos, que podrían haber llegado muy cerca a la ciudad, y otros cuatro cayeron en un aeropuerto cerca acá de Lir, que por suerte, por la administración acá de la ciudad, ya lo habían desactivado cuando comenzó la guerra, y no hubo ninguna muerte. Entonces, en lo que va de la guerra hasta ahora, la ciudad no ha sufrido grandes problemas, digamos, está bastante tranquilo, por suerte. Una cosa también que estamos observando mucho acá, es que como esta ciudad es patrimonio de la UNESCO, las estatuas importantes, o como estas que podemos ver acá, por ejemplo, las tapan, las cubren con toda esa reja de metal, y que si llega a pasar algo, por lo menos, tienen esa protección para intentar protegerlos lo máximo que puedan, hasta que la guerra finalmente termine y pueda volver toda la normalidad. La ciudad se ve muy linda, tiene un centro muy grande, así, histórico. También logísticamente la ciudad es muy importante, porque, como dije antes, al estar tan localizado de la frontera con Polonia, acaba siendo importante para el ejército ucraniano todo lo que es el suministro de armas. Y es el último punto de parada de los que se quieren ir para Polonia. O sea, llegan hasta acá, y de acá se toman el tren para Polonia, y de ahí agarran para otros países. Yo cada vez que más viajo por esos países del este europeo, me voy dando cuenta qué grande es la influencia en toda esa región, porque veo rostros parecidos a la gente que yo voy a la escuela, a la universidad, en la calle, o sea, veo y pienso, oh, mira, es mi amigo, amiga, no es, pero muy parecido. A ver, estoy intentando ver algo para comer, pero quisiera algo así, típico. Sí. Nos agarramos un lindo día, pero la ciudad se ve muy bonita, ¿eh? Sí. Muy bonita. No suena. Y Lizana tenía muchísimo miedo de venir acá, pero muchísimo miedo. Mucho. Ahora que viniste, Lizana, ¿cómo te sentís? Tranquila, porque veo de la gente que camina tranquilo. Creo que acá para comer algo típico, ¿no? Sí, ucraniano. Sí. Bueno, ¿está abierto? Sí. Creo que sí. Es como un buffet. Acá hay ensalada. Ah, mirá, qué bueno. Uh, qué rico. ¿Qué te parece la comida, mi amor? La verdad, quisiera comer todo lo que había, no se pudo filmar, no nos estercaron, pero eso parece un pan con manteca, ¿no? Con ajo. Es rica. Es muy rica. Mirá, acá es una carne con papa. ¿Papa? Carne guisado. Qué rica comida, por Dios. Wow. Primera vez comiendo borsche en el país de origen, ¿no? Qué diferente. Cómo lo preparan acá. Pero, delicioso. Yo me pedí lo mismo, mirá, la porsche, el pancito con ajo y el guisadito. Qué delicia, hecho. Mmm, es una delicia esta comida. Pues ya. Buenísimo. Todo costó 7 dólares cada uno. Buen apetito, mi amor. Gracias. Disfrutá la comida y apoyemos acá al consumo local de Ucrania para ayudarlos, ¿no? Bueno, la verdad, dos cosas me sorprendieron de este lugar. Mirá, primero que lo recomiendo porque es riquísima la comida y segundo, tiene dos pisos el restaurante y los dos pisos están llenos. Me estoy empezando a arrepentir un poco de no haberme quedado una noche por lo menos dormir acá y poder disfrutar un poco más la región porque ya de primera impresión me está encantando Ucrania. Me parece muy original todavía el lugar. Los precios son demasiado baratos y nada, y miren lo que es esto. Es impresionante. ¿Lizana? 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 ¿Lizana es la ciudad del café? Es considerada la capital del café de Ucrania. ¿En serio? ¿Querés probarte un cafecito? Sí. Hola. Un cappuccino, oatmilk. Ok, un pequeño. ¿Millo no es grande? ¿Un pequeño? ¿Esto es un cacao que tienes? ¿Cacao? ¿Cacao? Sí. Ah, ok. Yo quiero cacao. ¿Cómo te digo gracias en Ucrania? ¿Yakuyú? 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 Mira el chico, ahí está haciendo los cafés. Uy, se huele muy rico. Sí. La gente acá es simpática, ¿eh? Simpática. Si no entienden, se esfuerzan para entender. Les enseño un dicho muy esteuropeo. Si alguien te pregunta cómo va, decís normal. Creo que en español no se usa, pero en español normal. acá normal, ¿no? O sea, va normal. Va normal. ¿Cómo estás? ¿Normal? No. Acá es... Estamos bien, más o menos. Acá es... día a día, normal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Yankuyú? No, ¿Yankuyú? ¿Yankuyú? Creo. No. ¿Yankuyú? 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 Oh. Está muy rico. Ahí está el autito de Mateo. Otra cosita curiosa de Lviv es que digamos que Kiev es como el corazón de Ucrania, ¿no? Y Lviv dicen que es el alma. Y fue acá siempre donde se iniciaron las mayores agrupaciones de resistencia para la independencia de Ucrania. Esta ciudad ya perteneció por lo menos a cuatro países diferentes y también ya hizo parte de un reinado. Entonces fue cambiando varias veces el que realmente gobernaba en el territorio, ¿no? Hasta que pudo independizarse en el 91 con la caída de la Unión Soviética. Eso por un lado. Y por el otro, en este momento, como tiene tanta historia esta ciudad cultural, también aquí hay como un movimiento para que se termine la guerra, ¿no? Fíjate, ahí hay otra iglesia que le pusieron las rejas enfrente al monumento, ahí a la torre esa para protegerlo. Mirá, acá se puede ver más de cerca cómo le ponen las rejas para protegerlo. Mirá, la iglesia a las ventanas le pusieron madera. Mirá, hay mujeres del servicio militar ahí. Los negocios siguen funcionando normales. Está todo abierto. Lo único que sí leí pero todavía no lo vi es que algunas tiendas tienen que tener un generador de energía porque suele haber caídas de electricidad. O sea, le falta la luz. Pero todavía no puedo ver nada de eso. Queda más que claro cuando uno camina por acá que realmente no hay turismo. Básicamente no hay. Es solo gente local. Aunque vimos en internet que sí vienen pero no es mayoría, ¿no? O imaginate vos, Lizana, ¿hubieras alguna vez venido a este lugar si no fuera por mí? No. ¿Que no te hubiera dado un poquito un empujón para que vengamos? No. No venía. Porque también queda un poco el sentimiento de afuera que todo el país está con este conflicto o que cruzas la frontera y ya es lo peor. Pero no es así. Bueno, hoy lo estoy viendo, ¿no? Mirá que lindas las caricaturas, Lizana. Y obviamente la gente se pone contenta si vos venís acá, consumís, ponés un video en internet mostrando lo que está pasando. Este es el pleno centro, centro, centro. Recuerda un poco... Están moviendo una mesa. Lizana ya, pobrecita, entré en pánico. Y en este momento hay 200.000 refugiados. Así que la ciudad está casi con un millón de habitantes, entre gente local y gente que se mudó a vivir acá. ¿Quién será? Todos corrieron a sacar fotos que no enseñó, pero no sabemos. ¿Quién será? ¿Quién es esta persona? Es un personaje de la televisión. Ah, ¿Uscranía? Es un personaje de la televisión. Oh, ¡fue! Es un personaje de la televisión. Sí, de la televisión. Ah. Es un personaje de aquí. Un personaje de aquí. ¡Mira vos! ¡Qué bueno! Me encanta porque la gente acá no habla inglés pero hace todo el esfuerzo del mundo para comunicarse. Sí. Ah, qué lindo. Me puse las uñas no puedo agarrar nada. Yo te lo busco. Qué lindo. ¿Te gustó? Sí, hermoso. Azul y la... Ah, el girasol. El girasol que tienen mucho y hacen aceite. Y no sé si fue inspiración de la bandera pero hacen mucha referencia a esto. Mira, puede ser, ¿no? Este es el girasol y este es el cielo. Mira, hay cosas ricas también. Ah, hay dulces. Mira, un té. Dulces ucranianos. Té ucraniano. ¿Qué dices de líquor de aquí, ¿no? Sí, ¿de qué dices? Pineapple, melón y cien. Pineapple, a ver, listen. ¿Qué? 25. ¿Qué? No puedo sentir los grados. Es muy lento. Porque sin el grito con el huevo. Ah, el huevo es muy lento. No siento los grados, pero después de algún tiempo me siento un poco loco. y este también es muy popular con el raspery y los rosas esto es un sabor muy fuerte toda la bolsa es 15 dólares me encantó la que vendió Mateo me preguntó, ¿tiene leche? y digo, ¡toma! no pasa nada no, ¡toma! me dicen el chocolate si lo llevo en el auto se derrite no, ¡llevalo! no se derrite 40 grados buen vendedor la señora de la tienda agarró y le preguntó a Lizana si hablaba en ucraniano es que Lizana acá parece una persona más está lleno de personas que se parecen a Lizana vamos a seguir un poco más y pronto ya vamos a conocer la pareja que vive acá como están tapando todo acá, están poniendo la escalera y tapándolo, allá arriba también tapan, las tatuas le pusieron como un plástico que ese doble refuerzo cuando empezamos el video le dije a Lizana que acá era la capital del café Ucrania, dice café limpio producto de Guatemala cosecha 2017 2018 ah, mirá, hasta el grano claro, lo tuestan, pero el grano viene claro, el grano es del grano, me equivoqué pero mirá, lo tuestan acá qué rico olor que hay acá es algo de la defensa y ahí en las ventanas metieron un montón de bolsas de arena qué será esto también está todo con vallas bueno, vamos a encontrar los amigos cinco veces lo dije ya nunca llegamos hola hola Kelly encantado, ¿todo bien? Mateo, un gusto Kelly hola Nikita ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿hablas en español? no no, en inglés la gente no sabe, pero nos estamos conociendo hoy también a través de un amigo y vinimos acá a hacer un video para mostrar un poquito la ciudad de Liz, cómo están las cosas porque mucha gente piensa por ahí que toda Ucrania está en la misma situación pero como que acá está un poquito un poquito diferente yo también paso a ir a una reunión por unos 20 minutos ok y luego cenuna cenuna, listo buen reunión Nikita gracias ¿tú Kelly vives aquí? sí, bueno yo viví en Nipro que está más cerca a la zona del conflicto pero con la de la guerra nos hicimos a mudar aquí porque es más seguro de alguna forma, ¿no? se siente más seguro estoy casi un año aquí pero no hago tanto turismo como que más estamos en casa he escuchado que el IBE es como un destino digamos de los ucranianos que vienen del este para tener un poco más de paz y tranquilidad digamos acá sí la verdad es que sí un poco, sí, ¿no? un poco mucho mejor que nuestra familia está en Nipro y ahí las alarmas son más constantes constantes el hecho de mudarnos desde donde estábamos hasta aquí no ha sido fácil tampoco porque era muy peligroso en ese entonces viajar por la carretera porque veíamos que atacaban en las mismas carreteras cuando de repente niños, personas que viajaban pues terminaban ahí en la carretera y nunca llegaban al destino hemos presenciado yo un montón de bombas cerca de la casa donde yo alquilaba antes pues estaba simplemente en la cocina y de la nada se siente como que todos los electrodomésticos se apagan y se prenden todas las luces las luces fallan a unos segundos ¡pum! la explosión así ha sido como unas 5 veces donde vivía lo hacen porque me explicaron que esa área había como que un centro eléctrico como que ahí estaban atacando eso fue a inicios del año no, fines del año pasado estábamos sin luz en invierno especialmente no teníamos luz, no teníamos calefacción y nos turnaba había horarios como que ciertas zonas tenía luz, ciertas zonas no y luego así nos turnábamos para que todos de alguna manera tengamos y también porque es invierno, ¿no? claro, el invierno qué lindo ¿cómo fue que te viniste a vivir acá a Ucrania, de Perú a acá a Ucrania? ¿hace mucho? no, aproximadamente 3 años un año contando la guerra a pesar de todo lo que está pasando acá en Lee por lo menos con Lizana nos sentimos bien sí como tranquilo es que sí, yo amo esta ciudad si no fuese por la guerra yo la verdad me quedo, yo quiero quedarme aquí querés quedarte aquí a vivir a vivir a vivir Kelly, porque dicen que toca la alarma cada rato, ¿no? yo no escuché ninguna, Lizana no es nada hasta ahora ¿cómo es la cosa con la alarma? bueno, es en el BIF especialmente, mayormente pasa en la noche como que a las 11, 3 de la mañana tenemos las alarmas en la noche ¿qué tenés que hacer si te toca? ¿cuál es el procedimiento? lo ideal es tener, nosotros tenemos una mochila con todos nuestros documentos con agua, algo de ropa y está ahí cerca la puerta cosa que podamos la idea, la idea sería salir y ubicarse en esos búnkeres que hay en cada edificio pero a las 3 de la mañana uno o ya con todo el año que llegamos no lo hacemos ya lo hacíamos en un principio pero ahora ya no bueno, sí ya solamente esperar que pase y si ya escuchamos una explosión cerca recién salimos porque lo que escuché Kelly que acá es una ciudad que no como que no la quieren bombardear así, como está tan cerca de la frontera no sé qué pero que, ¿hay riesgo entonces que la bombardeen acá? yo no he presenciado a la población misma aquí simplemente a lugares estratégicos digamos como las centrales eléctricas los aeropuertos eso aquí pero en otras ciudades de Ucrania sí, en los edificios como te decía donde vivíamos antes hay sí edificios de personas normales que vivíamos las carreteras simple esta calle digamos podría ser así bombardeada y ahí es más constante o sea, mientras más cerca de la zona del conflicto es mucho más peligroso se ve que acá es muy popular esas cafeterías con más cosas se puede ver cómo hacen y dos acá están haciendo chocolate y en el otro están tostando café cuando ves esto no te da ganas de estar así sí sería bueno uuuh mamma mía es el paraíso del chocolate uuuh mira la zona uuuh son gruesos son gruesos es de leones no leópolis leópolis porque en español live significa leópolis mira, ahora me lo decís tan tarde tan tarde estaba esperando el momento perfecto bueno interesante qué estarán haciendo ahí Mateo mira qué ves qué estarán haciendo aaaah que ahí está pasando algo raro no se ve nada entramos a un café que es una mina a ver si puedes mostrar bueno se ve casi nada pero es increíble ah ah oh 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 ah qué está pasando qué está pasando acá qué está pasando acá uh se puso caliente la experiencia de café más rara que ya tuve qué fue eso y cómo no se prende fuego en la mesa qué locura pero me encantó sí y es leche de plátano banana yo no sabía que eso existía tampoco ahora llegó nikita que es el novio de que él él es ucraniano y nos invitó a dar una vuelta por la ciudad y mostrar un poquito porque él obviamente tiene mucho más conocimiento y ya vinimos acá un cafecito nos estaba mostrando porque acá arriba se puede ver la ciudad hay un mirador pero está cerrado por la guerra nos llamó la atención este cartelito y le pregunté qué es y me dijo que esto que los cafés actualizan los números de la guerra algunos todos los días vienen apagan y van poniendo no y estos son los soldados caídos rusos ya en la guerra 212 mil estos son los aviones los cazas que ya combatieron no que cayeron 314 los helicópteros los tanques y esto no sé qué son los carros blindados no también eh bueno acá te presenta nikita venga mi instagram nikita si vos tuve si vos tuve miren si quieren a kelly como es tu insta kelly así la gente si quiere contactarte o algo ayudarlo o algo que necesite kelly chris trips ahí está también nos estaban contando acá que por ejemplo nikita por ser hombre él si sale a la calle y por ahí un oficial se necesita más soldado pueden registrarlo y llamarlo para que se presente ¿no? entonces ellos prefieren quedarse más dentro de casa y que se yo sorry to ask you the iron if you want to ask you how do you feel about that like you live with that feeling that can happen or you feel or you can live your life normal no of course no nobody in ukraine can live normal life anymore but every man yeah you need to be you know mentally ready or just preparing yourself anything can happen every day so yeah yeah but it's okay it's okay that's what we have I feel empathy with you by telling me that because also your love story and I wonder if that happened to me also I would be a little bit stressed with that every day but it's kind of pressure but kind of pressure you know you need to live with that and deal with it you don't have options you don't have options yeah it's it's your life it's your home it's your family friends here so yeah you just need to help as much as you can if you soldiers if you're just regular person civilian person yeah you can help economy you can just work pay taxes you know everything but you can do it's useful for the country right now so yeah yeah Nikita tells us that this is a Russian missile we don't know where it fell but they made a piece of art and they put it here and here we are in front of the opera house here and there is an avenue that comes from here yes as you can see there is a lot of people everything coming out what makes me a little more happy and calm is that there is people laughing still laughing there is a certain positivity a certain energy fe like they say fe never lose right sure that makes me happy only that I put a little heart was when you told me that you stayed here for him that made me a little heart because it made me think and if I do that with Lizana that hard that is but on the other hand it makes me happy I feel like the people are with faith like they let us break you see they are let us we can as much as they attack more strength we have to resist to say that we can of course and the people are more united than ever more united exactly that is also very united that is nice when it is the sun there are many children playing on the streets like Latin America I would say oh but today is cold and you can see but the other days when there is a heat there are there are there are no poles and everything that is like that you are going to put it and you can grab it exactly I would do it but one day of summer not today not today not today not today not today I would do it thank you thank you and nikita we thank you we are very grateful yes the invitation for having us received we have had a very beautiful day today it was short it was short but we have made a new friendship I am sure we are going to be friends of course of course I am sure of course and hopefully things improve and we will see you again soon hopefully here or Estonia here or Estonia wherever exactly so I would say the best that you are together thank you thank you guys bye thank you for everything thank you Nikita thank you I loved the place nice to meet you I hope we come back I hope all guys when you are able you come to Estonia for sure thank you guys bye see you next time bye 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 thank you well well the truth what good guys yes we learned a lot today yes we also met a new country and I wanted to say that I hope that that situation ends because violence is never justified and we all want to live in peace and that I wish for everyone and I I go I go with the heart full of love but I tell you why because this girl told me I could have gone for example to Perú and I don't have any kind of risk but I stayed here because my husband I love I want to support and that me filled the heart and it made me think that what one already knows but sometimes they forget they can come and destroy your country destroy your material everything but what always is the love the love of people the love of people who want us to be the love of saying I am going to fight to get out of the situation in which I am the love of people that you make that things will improve and you will get ahead those two girls like me I love and it makes me think again what really matters in life that one is always thinking what is missing and you don't realize what is missing and when you see a situation you realize that what we have is too valuable and we have to give value so let's give us all the peace and we care each other each other to the people we love and those who can support support because today coming here as the boy said it's good to come they get happy to support that you go to a restaurant and you buy and you take the coffee and you help a little bit a little bit of sand we have a bag we have a bag I have a bag I bought a bag I bought a bag I bought a bag I bought a bag now what we are going to do is basically we are going to repeat all the time to take the train are 5 hours and 4 hours back to Poland there we have the car and we have to see we still don't know where we are going to sleep because we don't have alojment of course we have the car there and well the truth I don't know where we are going to sleep today because we don't have anything alojment and we are going to arrive at 11 o'clock so I am a little worried but we will see how the link of that will be yes so this beautiful station with the flag of Ukraine flashing we will see and we hope to see you again in a next video much love for everyone health and peace so is a kiss bye 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 Gracias por ver el video.